Alguien de Cristian En las noticias y a mi hija fue la que traje, mi hija de 9 años No, 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 había tocado, incluso era algo que ella, la niña, lo quería practicar en eso A ver que se sentía No, porque se vengan a sudar un rato Está muy interesante, sí, sí Sí canta Pues da mejor que correr algunos kilómetros, con una vuelta tenemos para sudar Les dije que si me podían traer a ver para aprender a patinar Sí, que ahora, pues ya Pues raro porque no sabes cómo patinar Que vengan, que está muy divertido y que disfruten la pista Es algo novedoso porque no... Bueno, sí había ido hasta... había habido aquí, no allá por las plazas, pero no habíamos... no habíamos tenido la oportunidad de patinar Pero pues ahora es la primera vez y difícil, pero divertido Que se vengan, que se diviertan, que se animen, que perder el miedo, perder el miedo más que nada Aquí los esperamos, estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, hasta el 7 de enero Y ya saben, todo el tiempo aquí vamos a estar hasta el 7 de enero y a divertirse Nosotros procuramos que toda la gente disfrute lo que es la pista de hielo Menores de 5 años, obviamente debe estar acompañado de un adulto por seguridad Gente que esté en silla de ruedas tiene totalmente el acceso Gente autista, con cualquier discapacidad que no implique mucho la pierna Si está en muletas, obviamente, si tiene un brazo roto Él sí se le tiene que negar el acceso para evitar que su lesión sea grande Un corazón ilumina tu Navidad Vende esa magia de tu corazón Ilumina con tu amor tu alrededor So I've come to Mexico because I think it's time